Hola amigos bienvenidos a su programa que pasa hoy sábado está con ustedes su amiga Jacqueline Franco tenemos una invitada muy especial ella es Cristina Vergara ella tiene su local en la ruta 46 Frantoni Braida ella nos va un poquito a hablar sobre su vida sobre cuando comenzó y especialmente las creaciones que ella tiene es espectacular tu tienda Cristina como estas? muy bien muchas gracias cuéntanos un poquito más sobre tu inicio cuando comenzaste cual fue la idea de poner tu propio negocio aquí en New Jersey? bueno yo puse mi negocio hace cuatro años y la idea bueno siempre desde muy jovencita trabajé en lo mismo tuve negocio en mi país desde los 18 años y bueno y vine a este país y continué con lo mismo que te parece es muy diferente ahora las tiendas aquí en este país en Estados Unidos que cuando tu tenías en Uruguay o es algo igual parecido? ah no es bastante diferente ya que en mi país se trabaja el estilo europeo diferente del de aquí que tu puedes aconsejar a las personas por ejemplo yo soy bajita que nos podrías aconsejar en esta época que para una fiesta, para un compromiso de noche, que nos podrías aconsejar? bueno cuando la persona no es alta no debes llevar trajes muy amplios sino más bien pegaditos y el traje largo hace más alto por supuesto Cristina cuéntanos un poquito sobre el vestido que está usando en este momento la modelo bueno es un vestido en silk charmeuse decorado con beading, crystal beading detrás tiene un estilo corset, es a sweetheart y en el corte de la falda es mermaid Cristina espectacular el vestido, cuéntanos un poquito más que tipo de vestido y para que ocasiones bueno es un traje realizado en tafeta bordado en cristales es para una ocasión muy especial ya que es un traje bastante lujoso el escote es en línea recta con tres straps que cruzan en la parte de atrás está drapeado en sentidos diagonales igual este vestido es solo para la noche este si, solamente para una ocasión muy especial y de noche puedo utilizarlo para cualquier evento en la noche, bodas si, pero tiene que ser un evento como le dije, lujoso Cristina, este vestido es espectacular, azul como el cielo, cuéntanos como está elaborado bueno es un vestido realizado en silk chiffon tiene el corset totalmente drapeado, la falda es plisado soleil lo acompaña un shawl y es un traje para diferentes ocasiones no tiene nada de brillo y es realmente un traje muy elegante o sea media pierna para usarlo en la tarde para una boda, para un evento, una ocasión especial y si a mí el vestido por ejemplo lo quiero comprar y me queda un poquito largo ¿no podría comprarlo o podrías hacer algo para...? supuesto que sí, todos los trajes le pueden hacer las pertinentes alteraciones se cortan, se les puede coger en el corset o hacerle cualquier tipo de arreglo este vestido me parece espectacular Cristina con los accesorios y la modelo se ve magnífico cuéntanos cómo está elaborado bueno es un traje realizado en tules de diferentes colores por eso hace ese tornasol en azules, en lilas está decorado con pedrería tiene el corset drapeado y es un traje para quinceañeras o para 16 años vestidos para sus hijos, para cualquier ocasión pueden venir acá ustedes saben que esta tienda tiene de todo tiene accesorios, tiene vestidos para grandes accesorios aretes, coronas ustedes pueden venir, probar sin ningún compromiso y aprovechar los diferentes precios también tienen ofertas no tengan miedo, vengan, no se preocupen miren como ustedes pueden ver hay cualquier color, talla, tamaño y se pueden venir a probar así que lo esperamos no se olviden en la Ruta 46 Frantoni Bridal todo para su ocasión especial o para cualquier ocasión en este almacén también tienes veo vestidos de novia cuéntanos nos dedicamos especialmente a las novias este es un traje en sigl satin está el cuerpo drapeado el vestido de adorno tiene solamente un broche de perlas y cristales y está acompañado por una tiara también con cristales y perlas el vestido bueno como he visto aquí en la tienda hay diferentes tallas y bueno de acuerdo al cuerpo también tenemos que escoger el vestido de novia claro tenemos trajes de para todo tipo de personas y diseñamos también hacemos custom made de acuerdo a la persona yo les hago el diseño y tenemos trajes de compañía estos son trajes de la compañía de la línea morilé y aparte bueno los custom made que hago son trajes especiales que no se repiten para cada persona y ocasión entonces si yo me casaría y me gustaría algo especial solo que yo lo tuviera ese modelo lo podrías hacer si puedo diseñar un traje especial para para una persona solamente esto está preciso para mí que le parece chicos ustedes pueden traer a la novia a la amiga a la esposa y pueden encontrar maravilloso vestido como este pueden encontrarlo en diferentes tallas colores y si ustedes necesitan un pequeño arreglo también lo pueden hacer así que los esperamos frantern y braiden los espera aquí en la ruta 46 bueno amigos espero que le haya gustado este pequeño fashion show lo preparamos especialmente para ustedes no olviden todos los sábados los esperamos a las cinco y media canal 21 por qué pasa New Jersey bueno chao chao los esperamos y Gracias por ver el video.